En este video, les traigo la parte 2 de la evolución de las películas de Dreamworks, así que sin nada más que decir, empecemos. Bueno, continuamos ahora con la penúltima película con animación de plastilina del estudio, Wallace y Gromit la batalla de los vegetales. Fue una película inspirada en los clásicos cortos de la serie del mismo nombre, donde al parecer varios conejos invaden la ciudad, y los mismos Wallace y Gromit van al rescate. La película fue muy entretenida y con momentos de suspenso, por lo que obviamente fue un éxito, recaudando más de 190 millones, recibiendo muy buenas críticas. Y no solo eso, sino que también ganó el premio como Mejor Película Animada, siendo la segunda película del estudio en ganar esta categoría. Ahora vamos con la siguiente película del estudio, enfocada en animales. Vecinos Invasores fue una película donde un mapache, al parecer le debe mucha comida a un oso, por lo que pide a varios animales de bosque a ir al mundo humano y sacar sus alimentos. La película recibió críticas más o menos aceptables, y recaudando tan solo 336 millones, con un presupuesto de 80. Sin embargo, esta no iniciaría una nueva franquicia para el estudio. Es muy probable que nunca volveremos a ver a estos personajes. Después del éxito moderado de su anterior película, ese mismo año, el estudio volvería a la animación de plastilina, siendo esta cinta la última película con este estilo de animación del estudio. Lo que el agua se llevó, fue una película mayormente ambientada en cómo viven las criaturas de las alcantarillas, y se tenía pensado que esta fuera un total éxito, pero no fue así, recibió críticas aceptables. Sin embargo, la película fue destruida en taquilla, ya que con un presupuesto de 149 millones, esta cinta tan solo lograría llevarse 178, lo que ocasionó que el estudio Artmin, quien se encargaba de la animación en plastilina, se separará de DreamWorks, y por ello, el estudio únicamente. Haría películas animadas por computadora. Tras el gran éxito de sus películas anteriores, esta tercera parte se suponía que también fuera un gran éxito. Su ex tercero sería la nueva entrega de este ogro. Muchos estaban muy entusiasmados por ver una secuela más. Pero qué decepción al ver que esto no era lo que esperaban. Y es que la película recibió críticas regularmente negativas, justificando que la historia era algo floja y predecible. Sin embargo, al ser una secuela esperada, esta lograría llevarse 813 millones de dólares, aunque no, superó a su segunda película. Y no puede ser que su franquicia exitosa ya haya caído tan abruptamente como inició. Después del fracaso crítico de su franquicia exitosa, esta vez el estudio lanzaría una película con varios mementos, B-Movie. Fue una película que explica el mundo de las abejas y su vida. Sin embargo, esta película muchos la catalogaron como un poco adulta. Incluso el mismo actor, quien le da voz a Barry, se disculpó públicamente por eso. Y es que un insecto enamorándose de un humano, en serio, Como sea la película, al menos lograría llevarse 293 millones sobre un presupuesto de 150, pero, obviamente recibió críticas mixtas, lo cual no iniciaría una nueva franquicia para el estudio, pero muchos ya lo recordaron mayormente por los mementos. Después del fracaso de sus anteriores proyectos, esta vez el estudio estrenó una película que iniciaría un nuevo éxito para el estudio. Kung Fu Panda fue una película en un mundo de animales antropomórficos, ambientada en la antigua China. Y mostrando el gran arte del Kung Fu, la película resultaría ser un éxito. Sin embargo, después del fracaso de B-Movie, esta vez el estudio decidiría usar un poco menos de presupuesto, gastando 130 millones, aunque superaría las expectativas, llevando más de 630 millones de dólares, siendo la película animada más taquillera del 2008. Y también sería muy bien recibida por el público, siendo una película entretenida con varios momentos de acción, iniciando la tercera franquicia para el estudio, siendo nominado por Mejor Película Animada, aunque desafortunadamente no ganó, pero fue muy buena elección. Ese mismo año, tras el gran éxito de su anterior película, el estudio esta vez estrenaría la secuela de su segunda franquicia, Madagascar 2 fue la secuela que muchos ya esperaban, al ver cómo los animales intentan volver al zoológico, aunque llegando a sus posibles lugares de nacimiento, a África, mostrándonos a nuevos personajes interesantes y con la gran participación de personajes secundarios que resultaron un poco más populares que nuestros protagonistas, siendo una nueva gran aventura para estos dos grupos de 4 y 3 animales y la taquilla lo demuestra. Y ya que el estudio estaba seguro que sería un éxito al ser una secuela, gastaron 150 millones y valió la pena, llevándose más de 600 millones de dólares. Y lo bueno es que la crítica sí mejoró, así que la segunda franquicia del estudio iba ascendiendo poco a poco, a pesar de tener un mal inicio, volviéndose para muchos la mejor película de la saga. El siguiente año, después del éxito de su secuela, ahora el estudio lanzaría una historia original. Monstruos vs. Aliens sería una nueva película del estudio, que desafortunadamente caería en el olvido, esta vez ambientado en la ciudad. Los humanos reclutan a varios monstruos para derrotar a unos aliens dispuestos a conquistar la Tierra. Muchos ya presentían que sería un éxito, a tal punto que ya estaba planeando hacer toda una saga. Y qué sorpresas se llevaron cuando vieron que su película recaudó tan solo 380 millones, y a pesar de ser una buena cantidad, para el estudio le pareció algo poco rentable para hacerle una secuela. Recibió críticas aceptables, pero por parte del dinero, pues no fue algo fuera de este mundo. Después de la poca aclamación de su anterior proyecto, esta vez el estudio estrenaría una película basado en una serie de libros, como Entrenar a tu dragón, sería una película ambientada en la época de los vikingos, mostrándonos un mundo lleno de dragones. La película resultaría ser un éxito llevándose 490 millones de dólares, sobre un presupuesto de 165, recibiendo muy buenas críticas. Siendo actualmente la mejor película en crítica del estudio, con una historia sumamente interesante. Personajes memorables, iniciando la cuarta franquicia para el estudio, y obviamente siendo nominado por mejor película animada, pero de nuevo perdiendo por Disney, pero mejor veamos que DreamWorks puede hacer buenas películas. Después del éxito de su película original, ese mismo año, el estudio decidiría intentarlo otra vez, trayéndonos la cuarta parte de su primer franquicia. Sweck para siempre lograría incentivar la chispa a los fanáticos, recibiendo críticas casi aceptables, aunque no tan buenas como las dos primeras, pero al menos superó a su tercera parte, siendo calificada como una copia de la película que bello es vivir. Pero bueno, al parecer en recaudación le fue bien, llevándose más de 750 millones, aunque no, se compara a lo que recaudaron sus secuelas anteriores, y es que tras el fracaso de la 3, la gente al parecer se desanimó un poco, pero bueno, solo esperemos que la franquicia siga. Y bueno, hasta aquí el video, recuerden que muy pronto lanzaré la parte 3 de esta evolución, así que sin nada más que decir me despido, yo soy de Casa Grande, Escarla del Aide, y nos vemos en un próximo video que suba. Chao. 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 Gracias.